Salgo de su casa, me escapo de su casa, lo último que me dijo es, siento que si te quedas te voy a matar. Hace días publicamos una nota de una periodista reconocida que denunció a su expareja por agresión física y verbal. Buscando la objetividad, ahora conoceremos la contraparte de esta denuncia. Quiero taxativamente negar todos los hechos de los cuales se me está culpando. Nunca he pensado tener que mostrar las pruebas que hoy en día pido, sean difundidas y que muestran mi inocencia, ya que siempre ha apoyado a la carrera de Carolina. Y nunca he querido dañar su imagen, mucho menos la imagen de madre que tienen mis hijas de ella. Hago público los siguientes videos que desmienten las calumnias a las cuales he sido sometido, así también muestro documentos y fotografías que tengo la fe que la opinión pública considerarán en su juicio. Gracias por ver el video.